que yo creo que empezó en Madrid, pero que se ha trasladado a toda España, como se está viendo en todas las encuestas. Es el efecto Ayuso. Es el efecto Ayuso y el efecto del sanchismo. Nosotros ya decíamos que el 4 de mayo iba a ser el principio del fin del sanchismo, así ha sido, fue el principio del fin del sanchismo, y ahora lo que vamos a asistir es al derrumbe del sanchismo. Y Máxime, cuando está haciendo cosas como estos indultos, de los que me imagino que luego vamos a hablar, que yo creo que van a lastrar y mucho a lo que era el Partido Socialista, que hoy en día ya no es el Partido Socialista Obrero Español, sino que es el Partido Sanchista. Yo creo que esto le van a lastrar mucho y que en cuanto haya elecciones generales, el Partido Popular va a ganar las elecciones generales. Hasta tal punto que, según las informaciones que yo tenía, en Moncloa se estaba estudiando antes del 4 de mayo la posibilidad de una convocatoria electoral nacional en menos de un año. Que ya efectivamente, ante la debacle, ante los resultados que les están dando, no solo las encuestas que se van conociendo, sino los trackings internos que manejan en Moncloa, pues que han desechado por completo hasta el punto que el presidente de gobierno ordenó estudiar un informe que había elaborado el gobierno de Mariano Rajoy a ver si aún ganaba dos meses más al fin de la legislatura. Y él además lo dejó dicho, creo recordar que decía, porque aún quedan 32 meses, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero creo que decía 32 meses, y si tú lo calculabas, decía, espera, es que son dos meses más de lo que tocaría con cuatro años de convocatoria. Es decir, que están dando marcha atrás a todo, ¿por qué? Porque ellos saben que han llegado al fin de ciclo. Es que se especula con que si se tiene que convocar en 2023, él aguantase hasta enero del 24. A enero del 24, efectivamente, pero ¿esto cuándo sale esto? Después del 4 de mayo, cuando ellos ya van viendo demoscópicamente que han fracasado.